El secretario general del Sindicato Nacional de Autotransportes, adherido a la CNP, Guadalupe Juárez Hernández, señaló que se dieron avances positivos en la mesa de trabajo realizada este jueves 3 de marzo en Ciudad Administrativa. El primer punto derivado de la disputa entre el Sindicato Libertad, la CTM y la CNP, por los carros materialistas y los trabajos asignados a cada sindicato, por la derrama económica a distribuir entre los tres y no para estos dos últimos grupos, se revisará el próximo martes a fin de obtener trato equitativo. El estadio que se está, que se va a reestructurar, que van a hacer no sé qué otras oficinas, ahí estamos trabajando, ¿qué le diré? El 25% Libertad y 25% nosotros y el 50% ACTM. Lo que nosotros pedimos es de que cada quien cobre el trabajo que haya hecho y que en todo aquí Oaxaca pues se ha venido haciendo así, nada más que aquí como que quiso, pues ahora sí, Libertad, querer cobrar el trabajo que hacen ellos, que se los van a pagar, pero esa no es la condición. Aquí cada quien que haga su trabajo y que cobre lo que hizo. Señaló que a él le gusta dialogar, consensar y no realizar bloqueos. El único que se hizo fue en la macroplaza desde que llegó a este cargo para no afectar a terceras personas. Por lo tanto, hace un exhorto al gobernador del estado para que los atiendan y no llegar al extremo de las movilizaciones. Hago un llamado al señor gobernador que nos atiendan sus, pues ahora sí, sus funcionarios, que no nos cierren las puertas, que tengan ojos y oídos para que no hagamos esto, ¿sí? Si vamos en un camino de diálogo, como lo he dicho, también ellos que se presten y que arreglen lo que tengan que arreglar en cuanto a nuestros problemas. Con imágenes de Rafael Vargas, información Celestino Chacón, MBM Televisión.